¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews, yo soy Dark y para el vídeo del día de hoy regresamos con las series de Heroes, de Halo, de héroes, y tenemos una figura de la serie 2, ya que esta semana pues analizamos un set de la policía de Nueva Bombasa, pues vamos ahora con los ODST, porque como dije en ese vídeo, pues el universo de Halo es bastante amplio como para centrar nuestra atención solo en los Spartans, y bueno, aprovechemos que también es bastante rica la participación de otros elementos dentro de la adaptación que hace Mega Constructs, entonces tenemos aquí la figura de Romeo directamente del juego Halo 3 ODST, o en español sería Halo 3 SCDO, pero bueno, como siempre, antes de empezar, saludo de agradecimiento a Corny Monspell por las redes sociales, y también un saludo para Dajaes de Dajaes Network, vamos a dejar el link a su canal en la descripción del vídeo, y bueno, dicho lo anterior, empezamos con el blister, como siempre, disculpen por haber arrancado el precio y que no quedará de la manera más, pues más perfecta posible, pero bueno, lo que podemos analizar aquí es que tenemos, como siempre, el blister que incluye a la figura junto con la base, el arma, nos indica que esta figura, además de pertenecer a la serie 2, fue fabricada bajo la firma Megablocks, y podemos ver que es, pues, un poco más pequeño que la mayoría de estos sets, que son de 24 piezas, por apenas una, es decir, este es un set de 23 piezas, en la parte trasera no tenemos nada más allá de indicaciones del producto y de seguridad, y bueno, también podemos ver aquí la representación del personaje, como lo vemos nosotros en el juego, esta no es una representación en CGI de la figura, sino directamente extraída del, pues, de la realidad virtual que nos permite la entrega del videojuego de la franquicia. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Como siempre y de manera general, tenemos una figura a escala de 2 pulgadas, con puntos de articulación rotulares para las entrepiernas, para el cuello, articulaciones compuestas en hombros y codos, y de eje para la cintura, las rodillas y las muñecas. También de manera general, pero ahora centrándonos en las características de las figuras de la serie Héroes, al menos hasta la serie 9, tenemos esta base trapezoidal, con la parte inferior en un color naranja translúcido, una pieza cúbica con dos puntos de inserción en la parte trasera, y el bastoncillo acrílico que nos sirve para poder fijar al personaje de manera satisfactoria sin que necesariamente se encuentre acoplado en los diversos puntos que tenemos en la parte superior de la base. Y bueno, como es característico en todas las figuras de la serie de Héroes de Halo Megablocks o Halo Megaconstructs, tenemos impreso aquí el nombre del personaje, que en este caso es un nickname, porque Romeo no es propiamente el nombre del personaje, es Koyo Agu, pero aquí le dicen Romeo, y aquí tenemos el nickname del personaje, como si este fuese una suerte de nombre código. Y bueno, en la parte inferior nos dice aquí que pertenece a los ODST, o a los SCDO en español, los soldados de choque de descenso orbital. Vamos entonces a retirar la figura de la base para poder verla un poco más de cerca. Retiramos también el bastoncillo de sujeción. Y me parece que tenemos aquí una figura bastante interesante porque, aunque en cuanto a la escultura no vemos nada que no hayamos visto en otras figuras de los ODST, lo cierto es que tiene elementos bastante agradables y que hacen que la figura sea altamente reconocible. Primero, el tono azul que tenemos en el casco tiene un acabado metálico que es más pronunciado que en otras figuras ODST, lo cual me agrada bastante porque le da personalidad a la figura. Además de que tenemos un casco con el aditamento de precisión, que bueno, al ser un francotirador era obvio que utilizaran este casco para la coraza que tiene en el pecho, para esta suerte de chaleco que se colocan los soldados de choque. Tenemos también un acabado metálico en la placa central, aunque es más oscuro. Y bueno, tanto en el visor como en la parte superior frontal del casco. Y en el peto tenemos aplicaciones de pigmento muy bien logradas. Creo que aquí el único problema que vamos a tener y en general en toda la figura con el pigmento es este pequeño excedente que tenemos en la parte superior del casco. Afortunadamente no es tan notorio, pero bueno, sabemos que está ahí y una vez más no tenemos un trabajo de pintura a la altura de la marca. Aunque si tenemos que o si queremos rescatar algo del trabajo de manufactura, lo cierto es que el resto de las aplicaciones de pigmento estuvieron muy bien logradas. Para el brazo derecho vamos a retirar momentáneamente el arma. No tenemos ninguna protección o al menos no tenemos ninguna pieza de protección, ya que en realidad es escasa la protección que utiliza el personaje en el brazo derecho. Solo tenemos aquí una aplicación de pigmento color verde olivo para que coincida con el casco y el resto de la armadura o del equipo que utiliza. Mientras que en el brazo izquierdo tenemos esta hombrera más pronunciada, que sí es de uso particular de los ODST o SCDO y también tenemos aplicaciones de pigmento en dos líneas que están en general bastante bien logradas. Y miren, acabo de percatarme de que tenemos un muy leve corrimiento viéndolo de frente del lado izquierdo en la línea baja de la de la hombrera. Afortunadamente no es tan notoria, pero bueno, creo que entre más analizamos las las figuras más nos damos cuenta a veces de los defectos que tienen. Continuando con las manos, tenemos aplicación de pigmento para los dedos, coincidiendo con el tono de la piel del personaje, ya que bueno, el Romeo es pudiéramos decirle, bueno, de acuerdo a los orígenes del genoma, sí podemos decirle afrodescendiente. No creo que podamos utilizar otra connotación, ya que no es ni británico, ni americano, ni nació en la Tierra, de hecho nació en el planeta Madrigal, pero convengamos que en la historia de Halo todos estos planetas son colonizados por la humanidad, entonces pues el origen de su genealogía tiene que venir forzosamente de la Tierra, aunque sea generaciones y generaciones y generaciones atrás. Me parece bastante bueno que se utilizan las manos o el modelo de manos estándar para todas las figuras de Halo se aplique color para los SCDO, puesto que estos soldados utilizan guantes con los dedos desprotegidos o descubiertos, tal vez para manipular con mayor precisión o efectividad las armas o distintos instrumentos que utilicen, entonces creo que es una decisión adecuada y sobre todo que también tengamos impresión en la parte interna de las manos, no solo en la parte externa, aunque nosotros sabemos que esta es una figura coleccionable a la par de un juguete, siempre el mayor, pues la mayor cercanía con la fuente original de inspiración, en este caso el personaje del videojuego, es bien apreciada por todos. Respecto a la parte baja del cuerpo de la figura, no tenemos en realidad nada especial, no hay ninguna aplicación de pigmento, tanto las piezas en cuanto a diseño y color son las piezas que se utilizan de manera estándar para los ODST y bueno, al menos para la compañía Alpha donde pertenece Koyo, pues esta es la paleta de colores utilizada, de hecho es la misma que pudimos ver nosotros en el review de Bok, que vamos a dejar al final junto con toda la lista de reproducción de Halo. Respecto al arma que está utilizando, tenemos un rifle de francotirador antimaterial, el que suele utilizar él y aquí me veo en la necesidad de mencionar una curiosidad porque si estoy mal como sea déjalo en la caja de comentarios pero hasta donde recuerdo en una de las primeras cinemáticas del juego donde están seleccionando las armas, Romeo dice que para qué diablos él querría un un rifle de francotirador en esa situación, lo cierto es que él era de los mejores francotiradores de su de su generación pero en esa misión de infiltración pues de alguna manera tiene sentido el comentario, no era o al menos no se pensaba que pudiera llegar a utilizar un rifle de francotirador aunque sabemos que él le da pues a lo largo de todo su de todo el background que tiene el personaje tanto afuera como dentro de los juegos, le da un muy buen uso a esta arma. Para el modelo de rifle tenemos el rifle estándar de francotirador tanto en el tanto en el decorado como en el modelado, aunque lo que sí hay que mencionar es que aunque tenemos un rifle pues bastante común si no me equivoco es el AS-99 el modelo que usa que usa Romeo y bueno no tenemos un skin legendario ni nada por el estilo, no es necesario para llevar para ejecutar una buena adaptación del personaje y creo que aunque es una versión bastante estándar como ya dije antes está muy bien lograda la aplicación de pigmento gris metálico casi plateado sobre la base gris más oscura creo que es un muy buen trabajo en general el arma tiene un acabado perlado salvo en el salvo en la mira que tiene este acabado mate y creo que en general le dan un muy buen aspecto al arma la aplicación del pigmento bastante limpia y respetando las líneas donde debe de estar tal vez un ligero faltante en el soporte del cañón aunque no es algo que comprometa el valor de exhibición y bueno también tenemos el doble pie de apoyo del del arma que desde luego al ser una pieza aparte podemos retirar o podemos mover dependiendo de la posición que querramos que tome la la figura aunque desafortunadamente para poder colocar ya sea a Romeo o a cualquier figura de la franquicia pecho tierra sujetando el el arma nos encontraremos con el inconveniente de que de que el rango de movimiento de la cabeza no es suficiente además de que en general las figuras de los odst tienen un pequeño defecto respecto a los cascos son demasiado anchos para permitir que el ensamblado sea correcto y si no manipulamos con cuidado la pieza o si queremos subir un poco la vista del personaje o agacharlo que para agacharlo dudo que luego dudo que lo querramos hacer nos vamos a encontrar con el problema de que la cabeza se desensambla porque porque los tirantes del chaleco la protección de los hombros es demasiado alta tal vez este sea un un problema de la de la escala pero bueno ya se convirtió en una característica de las figuras de los odst en toda la en toda la línea o toda la gama de sets de halo mega blogs muy bien llegamos al final del vídeo y como siempre les deseo un excelente fin de semana y antes de las recomendaciones de siempre vamos a la parte arbitraria personal y completamente subjetiva del vídeo es y es qué calificación le vamos a dar a la figura de a la figura de Koyo Agu a la figura de Romeo como le gusten decir creo que está bastante bien lograda y a pesar de que tiene defectos creo que no creo que no chocan demasiado con el valor de exhibición que pueda tener la figura aunque desafortunadamente sabemos que están ahí por tal razón creo que una calificación de 8 es muy merecida o incluso me puedo atrever a decir de 8.5 es bastante bien merecida por Romeo porque porque es una figura bien ejecutada en general y que nos permite tener otro elemento otro personaje oficial que no se trate de un Spartan y de verdad yo sé que todos los fans de la franquicia de halo me voy a incluir adoramos a los Spartan nos gustan las figuras de los de los Spartan si conocemos nos hemos emocionado con las aventuras del jefe maestro sea en los videojuegos o sea en las sean las producciones live action que no son particularmente buenas o los o los clips animados en realidad son bastante buenos pero también sabemos sobre todo como coleccionistas de figuras que es bueno tener otros elementos además de los personajes principales porque porque además de que enriquecen la experiencia que tenemos como coleccionistas y como amantes de la franquicia le dan otro tipo de protagonismo o resaltan el protagonismo de los personajes principales en fin una vez más les deseo un excelente fin de semana y les pido por favor que se suscriban ya somos un poco más de suscriptores tres más que el día que el día de ayer pero yo sé que podemos llegar a ser mucho más hay un hay un porcentaje bastante importante de gente que no se ha suscrito y disfruta de los vídeos y que bueno disfruten de los vídeos pero si quieren apoyar al canal ya saben suscríbanse si el vídeo les gusta dejen su like si no les gusta pues dejen su dislike aquí junto con con romeo compartan el vídeo por todos los medios que sea posible activen la campanita de notificaciones si quieren apoyar al canal de alguna manera alternativa hay links de pago como patreon paypal en la parte de abajo en la descripción del vídeo y bueno sin nada más que decir yo me despido de ustedes soy dark esto fue de dark reviews y si amanezco vivo nos vemos en la próxima